Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aymer Cigarroa, asesor compaquis certificado, correspondiente al área de servicios, sistemas o al área de soporte técnico. Y el día de hoy vamos a realizar el video tutorial de cómo poder timbrar facturas de constructora en el sistema de comercial StarPro. Antes de pasar a realizar el proceso, me gustaría comentarles que se suscriban a nuestro canal, ya que estaremos subiendo contenidos muy interesantes de los sistemas compaquis. Bien, sin nada más que decir, pasemos al sistema. Es importante comentarles que yo me voy a estar guiando de esta hoja en Excel para poder sacar algunos datos. Y bueno, para poder realizar la factura dentro del sistema comercial StarPro, te tienes que ir a la sección de ventas, seleccionar facturas clientes, dar clic en nuevo, se abre la siguiente ventana donde tienes que capturar los datos. Para este ejemplo yo voy a poner la serie A, el folio 4, voy a seleccionar a mi cliente, comisión de caminos e infraestructura hidráulica, capturo mi servicio que en este caso viene siendo el servicio 001, que hace referencia a la estimación número 1. El precio unitario pues lo voy a obtener de este Excel, me dice que es 591,957.07. En automático me va a hacer el cálculo del IVA al 16% y según esta hoja de Excel se tiene una amortización del anticipo del 30%. Esta amortización del 30% iría en el apartado de descuento. En automático me hace nuevamente el cálculo y llegamos a un saldo de 480,669.14. Si lo validamos con la hoja de cálculo en Excel, vemos que tenemos la misma cantidad. A continuación lo que nos queda hacer es agregar estas retenciones para poder llegar al importe final. Antes de agregar las retenciones yo voy a capturar un apartado de las observaciones que va en el XML que para el sistema de comercial StartPro se lo tenemos que ingresar en la columna de comentarios. Esta columna de comentarios es igual que observaciones. Bien, para poder agregar nuestras retenciones, que para esta factura son 5, la ventaja de este sistema es que se pueden manejar más de 4 retenciones, entonces sin problema vamos a poder capturar las 5 que tenemos en nuestra hoja de Excel. La primera retención, si no mal recuerdo, es el 2% del impuesto sobre nómina. Aquí yo le indico al sistema que el tipo de impuesto va a ser retenido. Le indico la tasa que es del 2% y como bien sabemos, el impuesto sobre nómina, su base de cálculo se tiene que sacar de manera manual para el giro de constructora. Entonces el importe se lo capturamos de manera manual, de acuerdo a la hoja de Excel el importe es por 1.296.22. 1.296.22. Damos un Enter y agregamos nuestra segunda retención que hace referencia al 6%. Aquí le digo que también va a ser retenido del 6%, también ese 6% se calcula de manera manual, y si no mal recuerdo es el importe 77.77. Para la tercera retención me parece ser que es del 1%, aquí está, el 1% de obras y servicios. Es importante comentarles que en este sistema también hay que tratar de abreviar los nombres de las retenciones, ya que si excedemos el límite de los caracteres, el sistema nos va a marcar un error y no nos va a dejar timbrar, o quizás si nos deje timbrar, pero el nombre de las retenciones no va a salir. Entonces yo por eso trato de abreviarlo o trato de escribir un nombre corto. También aquí yo le digo que va a ser retenido, le digo que es del 1%, y como este 1% su cálculo sí tiene que ser a través del importe que le indicamos, entonces yo le digo al sistema que la base del cálculo lo busca del subtotal sin el descuento. Llegamos al importe de 5.919.57, si lo comparamos obtenemos el mismo importe que en nuestro Excel. Para la cuarta retención es el 0.02% de la aportación del SIT. Entonces también agrego esta cuarta retención. Aquí lo voy a dejar nada más como el nombre del SIT y le digo que va a ser retenido el 0.2%. También esto se calcula del subtotal sin el descuento y obtenemos el importe de 1.183.91. Llegamos al mismo importe. Y la última retención que viene siendo la quinta, si yo lo voy a dejar aquí hasta vigilancia, es del 0.5%. Pego el nombre, le digo que es retenido el 0.5% y le digo que va a ser del subtotal sin el descuento y obtengo el importe de 2.959.79. Lo mismo que tenemos acá, el total de las retenciones me da 11.437.26, que si lo valido en el sistema es lo mismo. Voy a minimizar el Excel para que ustedes puedan comparar los totales. Entonces obtenemos un total final de 469.231.88. Vemos que todavía no llegamos, vamos a validar nuevamente nuestra retención y le vamos a dar a aceptar para que me guarde. Y pues bueno, llegamos a 469.231.88. Llegamos al importe deseado. Y pues aquí abajo ya es poner la condición de pago, el uso de CFI, que comúnmente se pone construcciones, el método de pago y la forma de pago. Sí, entonces aquí ya va dependiendo de acuerdo a sus datos. Yo para este ejemplo lo voy a manejar así y lo que queda por hacer es timbrar. Para poder timbrar nos vamos a facturas clientes y le decimos timbrar CFDI. Sí, este mensaje es normal que salga. Le damos a aceptar. Lo que está haciendo ya el sistema es llevando a cabo el proceso de sellado, el proceso de timbrado. Entonces aquí hay que esperar. Ya está sellando, ya está timbrando. Me pregunta con qué formato lo quiero entregar. Le digo con el formato de cinco retenciones. Le doy a aceptar y listo. Queda timbrado. Aparece una póliza de contabilidad. Le digo que no. Le doy a cerrar. Y a continuación yo le puedo dar una vista previa a la factura pues que acabo de timbrar. Sí, es el folio 4. Si yo me voy a facturas clientes, imprimir. Le digo que me dé una vista previa con el formato de cinco retenciones. Yo aquí ya voy a obtener esta vista previa. Sí, aquí está mi vista previa. De momento sale así, pero al momento de convertirlo al PDF sale todo alineado. Es así como se realiza el timbrado de las constructoras. Bien, de mi parte, pues sería todo. Si en dado caso tuvieran alguna duda de los procesos con Paquí, sin problema nos pueden contactar. Les compartimos nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos. Y les recuerdo mi nombre. Soy el ingeniero Aymer Cigarroa. Hasta la próxima.